Hola Juan, un abrazo especial, muchas gracias por atendernos, pero antes quiero darle las gracias a Pamela, que es la jefe de prensa del equipo Pumas de México y Juan, nos alegra de nuevo escucharte, saber que estás triunfando y buena noche, le marcaste dos goles a Camilo Vargas. ¿Cómo fue ese partido, Juan? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la comunicación. La verdad que contento por el momento del equipo, sobre todo. Después de una pretemporada por ahí un poco convulsionada, con aspectos que son extra futbolísticos, logramos dos victorias en los primeros partidos que siempre es importante, te hace construir sobre el optimismo y la visión positiva, así que nada, contento, la verdad que ayer fue un partido difícil, una cancha que estamos en época de lluvia acá en México y estaba muy pesada, muy difícil para jugar, pero bueno, la sacamos adelante a base de esfuerzo y lindo enfrentar a un excompañero como Camilo que siempre es mi respeto hacia él como profesional y como persona, sobre todo. ¿Cómo fueron esos goles, Juan? Suerte, me quedaron ahí dentro del área chica prácticamente, gracias a grandes acciones de mis compañeros y bueno, tuve que tener sobre todo la única virtud de poder ser contundente, pero bueno, lo importante es que, como te decía, empezamos ganando y bueno, ahora sin mantener porque es una liga muy competitiva y muchas veces pasa que los equipos que arrancan bien no terminan de la misma manera y equipos que arrancan no tan bien van de menos a más y terminan clasificando a la liga, que es lo importante, así que no nos puede pasar eso. Juan, con el corte al saludo, escuchen esto compañeros, once partidos, ocho goles, una cifra para Juan Ignacio pero yo le quiero preguntar a él, ahora que se está jugando sin público porque parece que a él no le afecta pero si es mejor o más bien la presión que se siente en cacha con gente o sin gente o para usted le es indiferente. Bueno, la verdad que el contexto, el marco del partido cambió un montón porque a lo que estamos acostumbrados y muchas veces donde nos apoyamos, ya sea de local o distante para sacar motivación. Realmente el público en el fútbol es una cuestión y un factor importante tanto para el equipo local como para el equipo distante y puede ser positivo o negativo dependiendo de los estados de ánimo de cada jugador y de cada equipo y la personalidad que tenga y jerarquía. Más allá de eso entiendo que es una situación particular y nos tenemos que adaptar dar gracias que somos privilegiados de poder volver a competir dentro de toda esta compulsión que hay en el mundo y bueno, adaptarnos y tratar de competir de la mejor manera y bueno, acostumbrarse de alguna manera para decirlo pero sí yo obviamente preferiría jugar con público cuando se pueda y cuando se deba que quede claro por los dudas. Claro, claro. ¿Por qué no le costó a usted el cambio de fútbol, el cambio de país? Usted se va del Cali haciendo muchos goles pero llega a México y sigue haciendo goles. ¿No le costó a usted realmente afianzarse a ese fútbol mexicano? No, creo que costar cuesta. Cuesta esfuerzo día a día, cuesta la mentalidad, cuesta los sacrificios o mejor dicho esfuerzos. Por ahí son resultados positivos pero es en base de eso y como gran protagonista es al club en donde estoy y a mis compañeros porque si no fuese de tal manera uno no juega solo y no soy jugador de tenis entonces realmente que por ahí que haya resultados positivos no quiere decir que no cueste que no cueste la adaptación. Sí cuesta porque vine a la altura, a una ciudad nueva, ciudad muy grande otro fútbol, otro día a día. Entonces fue todo un proceso, lo sigue siendo porque jugué 7 partidos, 8 partidos en un mes y medio y pasó lo de la pandemia y bueno, la verdad que en estos momentos junto a todo el plantel nos estamos readaptando a volver a competir y bueno, ese esfuerzo es prosperar a base del día a día. Sí, 11.56, Julián. Gracias y saludos y abrazos para Juan Ignacio en territorio mexicano. Juan Ignacio, hagamos un equipo perfecto o un fútbol perfecto, ¿qué tomas del colombiano y qué le agregas del mexicano para tener un fútbol latino o un fútbol de esta parte del mundo muy bueno? Bueno, realmente hay muchos aspectos que son extra futbolísticos, que cambian que igualmente acá se lo critica pero creo que está por ahí por un paso sobre lo que es colombiano sobre lo que es lo estructural, la organización de la liga no sé, realmente eso creo que es un cambio a favor luego, no futbolístico que es lo que puedo hablar objetivamente, creo que nada, en Colombia hay muy buenos jugadores todavía por ahí tienen que cambiar o creo que por un tema más cultural de querer ganar jugando bien y acá quieren jugar bien pero priorizan ganar un poco parecido a lo que es Argentina yo creo que acá levantan un poco la competitividad por también los recursos económicos y la capacidad de cada plantel, yo creo que en Colombia es un fútbol muy bueno que por algo salen tantos jugadores tanto México como Europa porque tienen una calidad técnica impresionante creo que la mejor del continente y nada, acá por ahí esa calidad técnica se le suma lo que es la cuestión táctica y las maneras de ganar los partidos y por ahí no tanto priorizando, no hay buen juego para decirlo de alguna manera sino adaptarse a partido a partido, a rival, porque cada rival te existe una cosa diferente y son rivales muy importantes y uno tiene que encontrar los caminos para poder lograr la victoria y bueno, eso por ahí veo una diferencia en esa manera de competir que hay en Colombia pero la verdad que la calidad futbolística en ambos lados es impresionante Gracias Jorge, un saludo cordial para Juan Ignacio y felicitaciones por ese momento en cuanto a lo personal, aquí revisando las estadísticas suyas Juan desde el 2017 cuando usted pasó por el fútbol ecuatoriano hasta el día de hoy ha marcado 87 goles, casi que medio gol por partido con esos números Juan Ignacio y con el sueño de todo jugador de vestir la camiseta de su país al menos ha tenido un pequeño contacto, lo han llamado de pronto algún microciclo ahora que estamos en pandemia con el cuerpo técnico de sus elecciones Juan no, realmente no, contacto no he tenido es utópico pensarlo solo por estos años que mencionas pero lamentablemente hay jugadores que lamentablemente para mí pero en beneficio de lo que es Argentina en el fútbol hay jugadores que lo vienen haciendo igual o mejor en días no sé si más competitivas pero sí, sí, sí para decirlo realmente porque vas a Europa y obviamente hay un nivel futbolístico en teoría mejor que lo que por ahí hay acá o en Colombia es la realidad por más que hay muchos jugadores que juegan acá en México sobre todo en Colombia también pero en México hay muchos seleccionados de tanto lo que es en la gran mayoría jugadores mexicanos y jugadores de Sudamérica hay selecciones vos enfrentás por ejemplo nos enfrentamos con Atlas y bueno hay jugadores que han jugado en la selección por ahí de Chile Camilo que es un seleccionado de Colombia nos toca enfrentar equipos con jugadores que han jugado Copa América yo tengo compañeros que son seleccionados pero realmente creo que en mi posición específicamente en Argentina hay jugadores que lo están haciendo en la elite en las mejores cinco ligas del mundo de igual manera o con mejor promedio que yo así que realmente yo trabajo para poder ser mejor cada día para poder hoy ayudar a Pumas más allá de los goles con el trabajo en el día a día y dentro del campo porque en algún momento me va a tocar no marcar y yo quiero que el equipo gane igual así que para eso trabajo hoy me está tocando ser contundente tener un poco esa buena racha y hay que aprovecharla en beneficio del equipo siempre entonces es mi único objetivo y bueno todo lo que venga después va a ser por correspondencia y de plus 12-1 dos preguntas finales con César y con Silvio Perfecto, un placer saludarlo Juan Ignacio el fútbol contemporáneo, el fútbol actual implica que hay circuitos ofensivos permanente movimiento del medio campo hacia arriba donde lo que se busca es mover la pelota de un lado a otro moverse los jugadores tanto los centrocampistas como los puntas y los extremos para estar tratando de confundir al rival y generando espacios y aparece entonces cualquiera perfilado para anotar el gol pero resulta que los grandes goleadores permanecen mire usted en Europa lo de Chiro Inmóvile lo de Lewandowski lo del mismo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que aparte de su gran calidad futbolística se distingue por hacer demasiados goles y esto sigue y usted es un hombre que tiene esas características usted no se queda fijo allí en medio de los defensas sino que usted sale a participar del circuito futbolístico ¿qué opinión le merece todo esto? ¿y considera entonces que usted debe estar ya en Europa para consolidarse definitivamente como el gran goleador que es Juan Ignacio? Bueno, realmente creo que el fútbol fue progresando sobre todo desde el aspecto físico y eso conllevó a que el jugador tenga que tener más recursos a la hora física en principal y también técnicamente porque antes uno conocía al centro delantero como referencia o pivote con pocos recorridos y hoy prácticamente nulo la cantidad de jugadores que existen de esa manera por más grandote que seas o por más estereotipo de pivote que tengas uno tiene que tener movilidad porque realmente cada vez los defensores son más aguerridos más fuertes más concentración más veloces entonces si uno le da referencia para ellos es mucho más fácil entonces creo que en el fútbol de hoy la movilidad la capacidad aeróbica junto con obviamente el talento y la técnica y el esfuerzo son las piezas clave y no es que podés desistir de alguna para poder jugar creo que obviamente alguno tendrá un pico más alto en la calidad técnica otro en la capacidad física pero si no le sumás el esfuerzo el talento y la movilidad es imposible creo que hoy poder mantenerte a un buen nivel porque por ahí siendo un talentoso puedas tener una buena racha o un buen momento pero para poder mantenerlo creo que tenés que ser un jugador completo en cualquier posición en cualquier posición cada vez se le exige más al arquero que sepa jugar con los pies los centrales los laterales que tanto defiendan como también ataquen muy bien entonces creo que el fútbol hoy es muy dinámico y se tiene que adaptar a cada situación el jugador y lo tiene que hacer porque es la función en cuanto a lo segundo que mencionaba yo creo que hoy estoy en un fútbol de elite que obviamente uno cuando juega acá mira también a Europa porque como te decía antes son las ligas top son las que consumimos en la televisión pero realmente estoy contento muy agradecido de estar donde estoy y trabajo para poder destacar acá porque creo que como te decía la clave no es hacer cuatro gols en dos partidos seguir manteniendo este nivel y ser parte de un equipo que gane que sea que se referencie la gente en él y bueno vestir con tanto orgullo esta camiseta que es tan importante tanto en este país como para el continente así que que realmente no me desespera yo estoy muy mentalizado en hacer las cosas bien partido a partido 12-5 la última Silvio para Juan Ignacio Dineno claro que sí teniendo en cuenta la plataforma que un jugador espera para ir a Europa como lo acaba de mencionar ¿usted cree que el fútbol mexicano es una plataforma importante para ir allá o Argentina que tradicionalmente lo ha sido para vender sería importante usted regresar al fútbol argentino o esto no pasa por el país sino por la frecuencia golegrada que tenga para poder llegar a ese objetivo que usted quiere que ir a Europa Dineno sí creo que es un conjunto es un conjunto de circunstancias realmente que uno lo conoce argentino como un fútbol vendedor pero realmente que México tiene equipos con jugadores que ya te digo son seleccionados nacionales que han jugado tengo compañeros que han jugado en Champions League tengo compañeros que han jugado en Europa me enfrento con rivales que han jugado en Europa que juegan en la selección que han jugado en el Mundial entonces creo que la calidad y bueno por ahí el renombre la liga la tiene obviamente después hay otras circunstancias como es el valor de mercado no pasan solo por lo que uno hace dentro de la cancha y la capacidad económica del club que te quiera eso en primer lugar creo que el tema de la frecuencia goleadora también es obviamente muy importante pero además es la calidad de juego porque obviamente hay jugadores que han hecho menos goles que yo y han pegado el salto por la capacidad y la calidad y por estar en el momento en donde un club buscaba esas características yo creo que es un conjunto de circunstancias en donde si uno hace bien bien y sobresale su trabajo y sobresale y su fuerza y mejora e intenta intenta día a día ser mejor y tratar de volcarlo eso en la cancha que es lo que más se ve puede pegar el salto desde donde sea porque realmente la calidad del futbolista hoy hoy todas las ligas son muy competitivas y con toda esta globalización que existe y los medios para poder observar a los jugadores creo que ningún jugador es inalcanzable para ningún club y depende pura y exclusivamente de sus condiciones Le agradecemos mucho Juan Ignacio dinero por atender esta llamada ¿regresaría por acá Juan? ¿quedó con ganas de volver por acá? Realmente la pasé muy bien fue un año intenso le cuento a mis compañeros que jugué 60 partidos y hay varios partidos que no lo hice por rotación si no me equivoco el equipo jugó 65 y no lo pueden creer son muchos partidos fue un año súper competitivo la verdad que a pesar de eso sentí una muy buena energía en Cali en el club la verdad que quedé no voy a decir enamorado para no vender pero realmente le tengo mucho cariño al club me dieron la posibilidad de estar donde estoy y realmente me brindaron desde el primer día que llegué las dos manos para ayudarme y a la hinchada Juan Ignacio que te extrañan los árbitros Juan no, no creo que me extrañe la hinchada del Cali sí la hinchada del Cali se espera un saludo suyo sí, sí la hinchada la verdad que el cariño todavía me lo hacen notar en las redes yo todavía nada cuando estaba jugando hace ya que soy un compañero el club lo miraba y lo voy a seguir mirando y voy a estar atento a todas las noticias del club porque es un club que te da mucho sentido de pertenencia lo dije siempre desde el primer día que llegué con pequeños gestos tanto de los dirigentes como de los hinchas desde cuando llegas acá a la sede campestre te hacen te hacen querer el club te hacen sentir parte de él y ese sentimiento es muy difícil la verdad que es muy difícil transmitir no todos los equipos lo hacen y te da un cariño por ahí especial y creo que es el plus que muchas veces tiene el club de que cada jugador lo siente como no solo el que sale desde las juveniles sino el que llega de afuera como un club propio como una casa y la defiende a muerte que le siga yendo muy bien Juan en territorio mexicano muchísimas gracias por su rato acá con el supercombo del deporte bueno muchas gracias a ustedes por la comunicación y espero que bueno el momento este pase en todos lados y que ustedes se encuentren con salud y que bueno el pueblo tanto de Cali como de Colombia sufra lo menos posible y podamos salir adelante gracias a Juan Ignacio Dineno desde México